I'll be on the drum, yeah, Mike Towers, baby, yeah, yeah Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella mi territorio invade No es que lo hagas la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitarte la ropa no lo pensó Quiero tenerte como Dios No trago al mundo sin ti Yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro Yo no abundo Duro que con la otra Yo me aburro Devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Ella es flexible Coyo, vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todas las veces son de novela Ella es mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Si se lo hago ella le llega al alma Al otro día ignora la alarma Ella a mi mente me la desprograma Y yo quiero amanecer contigo en la Pajama Tú y yo tenemos demasiada similitud Si yo me muero sentirás mi espíritu Ya tú sabes que en la que a mí me inspiras eres tú Por ti me sacrifico, mami, yo cargo la cruz Y yo no sé cómo pasó con esa actitud Pero ella a mí me cautivó con su actitud Ella sabe que me la llevo si me voy de tour Aunque si no estoy metido en Caimito o en la Cú Así que desnúdate Nadie está viéndote Ella le une a que tome atención en un 2x3 Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella es buena, pero le gustan los malos Si te soy sincero, yo por ella jalo Me tiró diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Parcerita, colaboramos, oye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que...